...as que se revela nuestro verdadero yo. ¿Quiénes son nuestros verdaderos amigos? ¿En quién podemos confiar? ¿Quién cree en nosotros? Esta es la historia de un hada de voluntad firme quien se propuso responder estas preguntas tan difíciles y se encontró con la aventura más grande de su vida y la mayor maldad que se haya conocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos cabezas de metal son más duros de lo que pensábamos y más bien. ¡Está bien! ¡Esto nos frenará! ¡Y entra el volvente mágica! ¡No te muevas! Bueno, chicas, en verdad trabajamos bien juntas. Yo no trabajaría con nadie más. Todavía no estamos a salvo, Wiz. Detecto otra presencia por aquí cerca. ¡Viene hacia nosotras! Debe ser Hagen, el forjador de espadas. Sé que está aquí. Hagen, el forjador de espadas. ¿Hagen? ¿Hagen? ¿Maestro del acero brillante? Oigan, ¿qué está pasando? ¿Tú eres Hagen de la Compañía de la Luz? La Compañía de la Luz ya no existe. Y si das un paso más, tú tampoco existirás. Ah, al fin las encontré. Santo cielo, solo espero no haber llegado tarde. Tú y tus amigas han invadido mi fortaleza, destrozado a mis guardias, pero no tendrán tanta suerte contra mí. Hagen, tendrías la voluntad de guardar esas espadas muy afiladas. ¡Señorita Faragonda! No puedo creer lo que estoy viendo. Faragonda, realmente eres tú. Mi querido Hagen, tanto tiempo sin verte. Siglos, Faragonda, desde que se disolvió nuestra poderosa Compañía de la Luz. ¿Y quiénes son ellas? ¿Está viva? Yo creí que estaba... No, mi viejo amigo. Nuestra querida Bloom fue rescatada. Fue adoptada por una pareja de la Tierra y se crió ahí. Ahora ha regresado aquí para encontrar a sus padres biológicos. Pero te lo podemos explicar más tarde. Por ahora quiero que al fin aceptes la invitación que has estado evadiendo durante todos estos largos años. Muy bien, Faragonda. No voy a discutir con una hermosa adversaria. Entonces ven conmigo, Alfea. ¡Viva! ¡Viva hacia allá! ¡Mira eso! Las plantas, los árboles. Oigo todas sus voces. Puedo entender todo lo que dicen y lo que sienten. Eso, mi querida Flora. Es la diferencia entre un hada que utiliza la maquia de las flores y ser el hada de la naturaleza. Me siento conectada con toda forma de tecnología en todas partes. ¡Es asombroso! Puedo escuchar toda la música del mundo, hasta la canción secreta en el corazón de cada persona. ¡Y la puedo cantar! La luz del sol, la luna y las estrellas están brillando dentro de mí. Y siento como si pudiera iluminar el mundo entero. Me siento conectada con toda el agua del globo. Cada gota desde el charquito más diminuto hasta el océano más profundo. ¡Shh! ¡Estás ahí, Blue! Te he estado buscando por todas partes. Oye, te ves triste. Así es mejor. Me encanta verte sonreír. Skye, mi dulce príncipe. Ha pasado tanto tiempo. Estoy tan feliz de verte. Si no nos movemos, vamos a llegar tarde al baile de graduación. Este vestido no es demasiado largo. Quiero que Brandon se fije en mis zapatos nuevos, ¿ves? Una vez que Brandon vea ese vestido, la probabilidad de que siquiera vea tus pies es cero. Señoritas, normalmente yo no permitiría este tipo de cosas. Pero ya que hoy es un día tan especial... ¡Ton, ton! Hay algunas hadas guardianas en casa. ¡Brandon! ¡Estás aquí! ¡Brandon! ¡Te ves fantástica, Flora! ¡Eres tan amable! ¡Gracias! Sé en traerte una flor, pero no existe una flor tan hermosa como tú. ¿Es verdad? ¿Te conectaste con todas las computadoras, con todo aparato electrónico en el mundo? Sí, me conecté y soy 100% inalámbrica. No me digas. No te hagas el tonto, Riven. Te vi mirándome durante toda la ceremonia. No te estaba mirando aquí, Musa. Estaba tratando de ver a mis supuestos amigos. Riven, ¿por qué estás tan de mal humor hoy? No puedo creer que esta es nuestra graduación. Nuestra estadía aquí fue asombrosa. Pero supongo que ahora todo ha terminado. Terminó. No, no, Estela. Flora, no, esperen. ¿A dónde se fueron? Skye, por favor. No me dejes tú también. No quiero estar sola. ¿Cuántos dedos tengo levantados? Pero definitivamente no soy tu amiga, tu patético pequeño. Pero definitivamente yo no soy tu amigo. Perfecto. Ahora que están débiles y confundidos, les puedo dar donde les duele. Entonces, vete, Mandrágora, y asegúrate de no regresar con las manos vacías. ¿Sigiste el círculo de Obsidiana? ¿Ha oído hablar de él? ¿Sabe lo que es? Desafortunadamente sí, Blue. Mi Marion. Oh, Marion. Te extrañé tanto. Era doloroso tenerte tan cerca y no poder tocarte. Lo sé, pero al menos estábamos juntos. Y de ahora en adelante nada nos podrá separar. Padre, padre. Daphne, ¿qué te pasó? Más de lo que me es posible de explicar. Pero todo lo que importa ahora es que están libres. Y todo se lo debemos a nuestra querida Blue. No puede ser. Mi dulce bebé, mi hijita. ¡Verdad! Estoy listo para celebrar el regreso de Domino. ¡Vamos a festejar! ¿Estás en condiciones para esto? Invítame a bailar. Y tú mismo te darás cuenta, Hagen. Esa es una verdadera princesa. Eres una princesa hermosa, Blue. Pero siempre serás mi niñita. Mi preciosa hija con un buen corazón y una fuerte voluntad. He soñado con este momento tantas veces y ahora finalmente llegó. ¿Sabes? Yo también he tenido ese mismo sueño, Blue. ¿Crees que un anciano puede hablar con su hijo por un minuto? O tal vez estás demasiado ocupada para mí, Blue. ¡Ah! ¡Ah!